Acometemos que este va a ser uno de los temas de exposiciones de ustedes, y para trabajarlo más en detalle. Esperá, esperá. Sí, ok. Listo, aquí desde Argentina tenemos una sorpresa, en realidad voy a hacer una presentación, y Álvaro espero que nos acompañes ahí un par de minutos, voy a presentar al señor Joan Anton Mele, que es el presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, que promueve la creación de una banca ética latinoamericana, y el desarrollo de una economía consciente y responsable, que tenemos el honor de que hoy está sentado aquí en nuestra mesa, acompañando esta presentación. Así que, don Joan, muchísimas gracias por visitarnos, y te damos la palabra para que hagas el comentario, te presentes tal vez un poco más esplayadamente de lo que hice recién, y bueno, hacé tus comentarios, por favor. Muy bien, pues muchas gracias por permitirme esta interrupción así furtiva en una reunión de gente agrícola. Bueno, pues mi profesión es banquero, yo estuve como pionero en el desarrollo de Triodos Bank en España, el banco referente mundial en banca ética, y ahora hace unos años lo dejé para crear algo parecido, un modelo, no Triodos Bank, pero un modelo parecido, que es este que estamos creando de banca ética latinoamericana, que de momento estamos trabajando en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia, pero que espero podamos desarrollar en todos los países. Entonces, me gusta poder hablar ahora, porque estaban hablando de bioeconomía, pero aquí solo falta un punto, un agricultor orgánico o biológico o ecológico, decimos en España, me gusta más, como decía Álvaro, hablar de ecológico, todos sus insumos tienen que ser orgánicos, los insumos financieros también. Entonces, el tema financiero no se habla. Yo me encontré en mi principio en España, cuando el año 2004-2005, hablando con una gran empresa ecológica, de alimentación ecológica en España, en una feria que hay muy importante en España, que es Biocultura, que me dijo, hombre, yo trabajaría con vosotros si me dierais los préstamos más baratos que el otro banco. Yo le dije, esto es como si yo te dijera, compraré productos orgánicos si son más baratos que los que no son orgánicos. Entonces, me empezó a entender. No puede ser que sigamos hablando solo de precio y de competitividad. O sea, el mundo va mal porque no nos damos cuenta de la conciencia global de las cosas. Tenemos conciencia en un aspecto, pero luego nosotros seguimos siendo como egoístas y es un egoísmo que viene del miedo. Y no nos damos cuenta que tenemos que tener socios financieros que debemos compartir esta lucha por cambiar este mundo que ya no da tiempo casi, como nos pavilemos. Y un banco ético promueve el desarrollo, entre otras cosas, de esta agricultura orgánica e ecológica en el mundo, en Latinoamérica. Entonces, no solo es financiar y dar préstamos. Nosotros tenemos expertos en cada uno de los sectores y nos permite entender las necesidades de un agricultor, un agricultor o, por ejemplo, en cultura. En España tenemos financiado mucho cine, hemos financiado temas de educación. Tienes que saber cuál es la necesidad de la persona y adaptarte a ello. Entonces, no podemos seguir hablando de precio porque hay agricultores, la mayoría de los que me están escuchando ahora, que seguramente quieren un mundo más orgánico, pero están dando negocio a un banco que financia transgénicos, financia empresas que contaminan. Por un lado, luchamos por un mundo mejor, pero nuestro dinero sigue destruyendo el mundo porque no hemos puesto conciencia. O sea, no nos damos cuenta que los bancos no son los propietarios del dinero. Gestionan el dinero de los clientes. Los clientes tenemos el derecho y la responsabilidad de saber qué está haciendo el banco con nuestro dinero. Y esto no se pregunta. Entonces, el concepto de banca ética, que yo diría que si una banca no es ética, no debería ser, pero todavía la gente me pregunta, ¿pero un banco ético es posible? Y tengo que decirles, es posible que no lo sea, que tú lo sepas y sigas trabajando con él. Entonces, es fundamental que el de banca ética se desarrolle en Latinoamérica. Yo invito a todo el mundo que lo conozcan. Ahora no tengo tiempo, ya digo que es una intervención así casi furtiva, pero que visiten la página, la web bancaetica.lat, que los países que todavía no estén interesados, que nos avisen, les informaremos, iremos a dar charlas si hace falta. Estamos dando cientos de conferencias. En España dimos miles. Una de las cosas que hicimos en Banca Ética es promover el consumo de productos orgánicos entre nuestros clientes. Me quiero atribuir una parte de honor de este aumento que ha habido en España, es porque desde el banco fomentábamos, cuando un cliente venía a abrir cuenta, fomentarle que consuma productos orgánicos. Tenemos una app en la página, o sea, de los clientes, que en cada momento pueden decidir en qué tienda pueden ir a comprar un restaurante orgánico, comer en un radio de 500 metros. O sea, no solo es financiar, es promover. Es que cuando un agricultor en Valencia tiene un excedente de naranjas, presentarle un cliente en Holanda, por ejemplo, que a lo mejor se las compra. O sea, hacer banca relacional. No buscamos el beneficio. El banco tiene que tener beneficios y no nos es viable. Pero queremos el desarrollo de una economía humana, una economía sustentable. Por eso la gente que está en el mundo de la agricultura orgánica tiene que entender que su socio normal tiene que ser una banca ética. Y por eso queremos crearla en Latinoamérica. En España ayudamos a muchos agricultores a hacer la transición de agricultura convencional, agricultura orgánica, incluso algunos a biodinámica, que también está creciendo muchísimo. Y esto hay que tener conocimiento y paciencia porque el proceso puede durar mínimo tres años, en el caso de biodinámica, siete. Y saber un socio que te entiende, que te acompaña, que sabe entender los momentos de dificultad que necesitas, esto es fundamental. Entonces, yo invito a la gente que nos está escuchando que conozcan, si quieren, que miren, por ejemplo en Chile que está muy avanzado, este año vamos a solicitar ya la licencia bancaria, de momento estamos trabajando en crowblending, pero a finales de año solicitaremos licencia, el nombre de momento en Chile, el nombre es dobleimpacto.cl como un ejemplo concreto en Latinoamérica, pero si quieren que miren triodos.es en España, verán de lo que estoy hablando, que sepan que esto, no triodos, sino un modelo parecido, lo estamos haciendo en Latinoamérica, por mucho que aún nos digan en América no lo vas a conseguir, lo vamos a hacer, porque tiene sentido, porque es necesario y porque un montón de personas vinculadas a la banca nos hemos comprometido a que Latinoamérica, que es un país de una región de una gran riqueza, que esta riqueza no se vaya afuera como ha sido tradicionalmente, sino que se quede aquí, no solo en la producción orgánica, sino en la elaboración de productos y para eso estamos aquí, para aportar conocimiento, experiencia y por supuesto la financiación que haga falta. Me gustaría poderlo explicar con más tiempo, pero sé que no lo hay. Invito a esto, a que lo conozcan y que se den cuenta que para que el mundo cambie, tiene que cambiar el sistema financiero. En la última crisis han desaparecido cientos de bancos o miles del mundo, en España más de 200, todas las cajas de ahorro. Curiosamente, hablamos de mercado libre, cuando iba bien ganaban unos cuantos, cuando falló hubo que pagar con dinero público, esto que me lo explique alguien porque no lo entenderé nunca. Entonces, los pocos bancos que han quedado tienen un poder que dirigen el mundo. Entonces, no podemos permitir que el sistema financiero tal como funciona hoy siga controlando, promoviendo, ellos sí que hacen alianzas. Los grandes bancos, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas de transgénicos, ellos tienen poder. Nosotros no lo tenemos porque no hemos despertado la conciencia y porque nos cuesta demasiado crear alianzas las personas que compartimos valores para hacer las cosas juntos. Entonces, nuestra propuesta es, a través de la banca ética, crear esta red mundial de conciencia, de momento es una red latinoamericana, yo lo llamo así, la red de dinero y conciencia, que cuando usamos el dinero para comprar o para ahorrar, que lo hagamos con conciencia, previendo no solo nuestro beneficio, sino el beneficio de las demás personas y de la tierra. Esto no es una utopía, ya se hizo, lo estamos haciendo, invito a todos los que me escuchan que lo conozcan, y ya digo, a través de la página bancaetica.lat, llamándonos o invitándonos a visitar lo que quieran o hablando por teléfono, porque creo que es urgente conocer esto y apuntarse si queremos, ya no, los objetivos de la cumbre del cambio climático de 2017 de París ya no son suficientes, no son suficientes, tenemos que hacer mucho más y una es decir, no permitir que nuestro dinero siga financiando cosas que están directamente en contra de nuestros valores. Tenemos que ir a una coherencia total y hoy no estamos, no por mala intención, sino por desconocimiento, por inercias, por rutinas, por miedo. Entonces, invito a un cambio radical también dentro de esta bioeconomía, de unas biofinanzas, es decir, que no me puede financiar un banco que está financiando cosas que también son diametralmente opuestas. Esto es lo que invito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el valor añadido que tenemos en esta reunión y seguramente esto dará para que tengamos un encuentro y una charla más larga específicamente. Lo vamos a invitar a Don Joan para que nos hable un día exclusivamente sobre este tema y desde SIAO, por supuesto, ya tenemos agenda, ya tenemos reunión agendada. Bueno, muchas gracias. Álvaro, España, los liberamos si ustedes necesitan retirarse.